Vamos a Varsovia, la capital de Polonia, al Festival de Música Contemporánea Otoño de Varsovia. Llevamos a la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, con una propuesta de música contemporánea, con una propuesta de innovación, de desarrollo estético y cultural, desde las raíces hacia las proyecciones. Ese es el producto que llevamos en esta oportunidad. La Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos está principalmente constituida por el enorme legado de instrumentos musicales que nos han dado los aymaras y los quechuas, sikus de diferente naturaleza y constitución, tarcas, pinquillos, morseños, renas, huancaras, de la misma manera. En este caso, en un repertorio conformado por cinco obras, la permanencia de la boliviana Canela Palacios y Allándara, según se dice, de la argentina Graciela Parasquevaidis, Estratos, del brasileño Tato Taborda, Saúl Tanaka, del costarricense Alejandro Cardona y Cantos Ofertorios, que es una obra de mi autoría. Es un programa representativo, no solamente de las posturas nuevas de las estéticas bolivianas, sino de la América Latina.